Realmente nunca traté mal a Julieta, no me gustaba como era, no era una persona con la cual yo pudiera tener una relación ni de amistad y prefería alejarme y prefería tener lo menos de contacto con ella, pero realmente nunca la traté mal, si ella lo dice es mentira porque nunca la traté mal de hecho fui las personas que la defendieron en contra del otro equipo y en contra de cuando Fede le pegó y en contra de cuando le gritaban y yo era la persona que más la alentaba cuando jugaba a ella, entonces no entiendo el por qué dicen que la traté mal